...le ha hecho un resumen excepcional del contenido de la Junta de Seguridad y poco más añadiría yo, yo creo que simplemente abundar en lo último que ha dicho que nuestro objetivo, y así se manifiesta cada vez que nos reunimos tanto en Juntas Sociales de Seguridad como en otro tipo de reuniones es que las fuerzas de seguridad que actúan en el municipio de ADG lo hagan coordinadamente, como hemos visto ya muchas veces aquí se da además un detalle importante que es la...